Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un día bastante, bastante importante Hoy se vienen muchas cosas y ahí lo voy a dejar, pero antes de todo para empezar el día, para calentar un poquito las piernas y demás Vamos a reaccionar a un random moment de R6, llevaba mucho tiempo, exactamente lo he visto antes como unos 3, 4, 5 meses de hecho Sin reaccionar a este tipo de vídeos, lógicamente lo tendréis abajo en la descripción y bueno, si veo que le pegáis mucho me gusta o suscribís mucho al canal Pues seguiré subiendo este tipo de vídeos, porque una cosa también os digo, si veo que esto no recibe apoyo, lógicamente lo dejaré de hacer, ¿no? Pero, lo dicho, no me voy a entender más, ya sabes que like, suscripción, se agradece, sorteo abajo en la descripción totalmente gratis De 30 euros en Grévitos R6, ¿vale? Participar abajo en la descripción queda una semana y media, bueno, casi dos semanas, prácticamente dos semanas Lleva el sorteo abierto dos días y como digo, tenéis que seguir unos cuantos pasos que lo hacéis en 5 segundos Y como digo, es totalmente fría, así que vídeo original abajo en la descripción y sorteo también abajo en la descripción Así que nada, no me entretengo más y ahora sí que sí, ya he dicho todo, espero que hayáis pasado un buen día, que lo paséis y que sobre todo estéis en casa Porque hoy se viene contenido de bueno, perfecto, va, de una, instantáneo, let's go, vamos allá, mapa de toro, ¿eh? Guau, cuánto tiempo, escúchame bien, cuánto tiempo llevaba yo sin ver este mapa, ¿eh? Y jugarlo, flipas, tío Ay, tío, ay, 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 empezamos bien, eh, empezamos bien, amigos, ¿eh? Buena, buen salto, claro que sí, en vez de darle muchacho estamos en Mario Bros, chavales ¿Esto qué es? ¡Oh! Morito, morito, qué suerte ha tenido, tío ¡Hostia! ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! Lleva mucho tiempo, llevaba mucho tiempo sin ver este, hermano, el truque este la mira ¡Dios! El truco este la mira que intenté yo hacer que unas 3, 4 veces y ni en ninguna me salió Bueno, sí, la última sí que me salió Y sinceramente, dije de hacer otro vídeo y se quedó ahí, la verdad, nunca lo hice, ¿eh? Qué mala persona que se ve, tío Yo solamente voy a decir una cosa y es que si se suscriben mucha gente a día de hoy Bueno, en este día, mucha gente y deja muchísima gente un buen like Yo digo que volvemos a intentar este reto que, sinceramente, es una auténtica pasada Si no has visto todos los vídeos que he subido, eh... Mira ahora mismo, eh... La captura que acabo de poner en pantalla Bueno, eh... Prosigamos Más de 3, 4 vídeos le he dedicado a esto Y en ninguno me ha salido En ninguno Ah, bueno, y a este le sale con el jackal detectado y todo Ah, me parto los cojones Yo ya cojo y me voy Ah, bueno Vale, tío Vale, tío ¡Hestia! ¿Cómo, cómo giraba la cabeza? ¡No, no! Toma Tenemos que decir que muchas veces nos ha pasado esto Sin querer Hemos pegado un tirito al aire Para calentar un poquito ¡Ah! Y le hemos dado al personaje, ¿vale? Ah, bueno Al de nuestro equipo Bastante grande ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! Pues Muy bien, la verdad ¡Perfecto! Sinceramente ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Pero Pero ¿Pero qué ha hecho? ¿Eso es poco IQ O poco jugar? Realmente ¡Poco IQ! ¡Toma! Eh, cómo le gusta lo que le encanta al Rook, eh O al Moon En este caso creo que es el Doc Sí, creo que era el Doc No, le gusta lo que le encanta al Doc, eh Está atento Vamos Hasta la mínima ¡Toma! ¡Como hermanos, tú! Lo mejor de todo es que escúchame antes de ver el friend Que es amigos He hecho como hermanos Y luego lo va a pasar ¡Hostia! ¡Toma mi colega! ¡Qué movimiento tiene! ¡Toma! ¡Lipos! Pero sigamos La verdad es que este juego me sorprende cada vez más Eh Lo he abierto a la izquierda Lo he abierto ¡Ale! ¡Oh! Lo ha caído en el suelo Ah, bueno Y este sigue dando vueltas Pues perfecto Y que siga pasando Va a ser el mapa de Clubhouse ¡Ay no! Los chalecos ¡No! Los chalecos ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Que lo ha matado? ¿Que lo ha matado la Jhin? ¿Pero dónde? ¡Desde la ventana! ¡Vaya hostia! ¡Dios! ¡Escuchad! ¡Vaya hostia! ¡Le ha pegado! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Cómo caído el pavo! ¡Justo! ¡Guau! ¡Qué suerte en verdad! ¡Justo! ¡Has le forzado y mirad! ¡Mira! 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 ¡Dios! ¡What! ¡What! ¡Qué suerte! ¡Bro! Bueno ¡Qué suerte! No ¡Qué suerte! ¡Qué mala suerte! Pero a la vez buena suerte Porque has le forzado Pero tampoco has le forzado ¿What? ¡Guau! ¡What the fuck! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué movimiento tiene! ¡Ole! ¡Mira! ¡Vas a ver el jungle mapa de Clubhouse! ¡Toma! 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 ¿Cuántas veces ha pasado eso normalmente, tío? Eso ha pasado mil veces ¡Pasa mucho eso, tío! ¡Flipas! ¡Toma! 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 ¡Es que por la cara, eh! Lo peor de todo es que es eso Le disparas Le disparas a una basura O lo que sea Y se mueve así Parece eso La discoteca Los viernes Con temporada De virus del demonio ¿Vale? No digo el nombre porque Me pegan una hostia De YouTube Pero ya me entendéis Ya me entendéis, ¿no? Eh, vale Pero sigamos Toma Venga Hostia, amigo Para que aprendas Toma No Pero como no la ven Pero 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 como no la ven Hostia Hostia Mírale la cara A tu Dios Uff Que mal rollo, hermano Que puto mal rollo, tío Te lo espero Oh Cuando te llama Vodafone En mitad de clase No No Ah, bueno Pues está muy bien Ah, vale Hostia Está abajo Oh Cuántas veces Se ha pasado Hecho Sabes Es que realmente Tío Tiene Buah Tiene el cuello Doblado, hermano What Hostia Tiene el cuello Doblado ¿Qué cojones? Tú Pero si parece que tiene Buah Hostia Uff What the fuck Tío, es verdad Qué miedo, tío Te lo juro Tío Te enfocas realmente En la cara Y dices Hostia De pelusa No Va a volver para atrás Ah, no Vale Buena guild La verdad Buena guild No te voy a mentir Ah, bueno Cuántas veces Nos ha pasado esto Chavales Para entrar A una rotación O para Pues yo que sé Bajar por una trampilla O lo que sea, ¿no? Todo esto es en la nueva season Chavales Que conste Vamos a por la Maru Como es lo que sea Y efectivamente Tiene la tanta suerte Que se lleva una persona Muy bien También os digo una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También os digo una cosa Me mola que hayan puesto a Maru En ese caso así ¿Sabes? Tipo Mola mucho Y está muy bien Que a Maru ahora Cuando vaya a romper una ventana Si hay Y si está el enemigo Justo al lado de esa ventana Lo mate ¿Sabes? Porque lo pisa realmente ¿Sabéis? Antes no pasaba eso Antes Tenías que Entrar A la ventana Entrar a la ventana Pisar suelo Y acuchillarlo ¿Sabéis? Ahora no Ahora si está cerca De la ventana Lo matas con el placaje Joder Estás entrando A una habitación Modo Super Saiyan 2.0 ¿Me entendéis? Pero Ya sabéis No sé Sabes lo que te quiero decir Mola bastante Hostia Bueno Me voy a quedar mejor Me voy a quedar mejor Que todavía el 2020 Se complica Que no quiero que todavía Me peguen la hostia He venido el toque Atención ¿Eh? Palo por favor ¿Eh? No enseñes cosas Que no debes ¿Eh? No 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 Encima cuando te llevas A dos Bro Que si te llevas A uno Tío Con suerte Pues bueno ¿Sabes? Pero cuando te llevas A dos Ay 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 Cuantas veces Nos ha pasado Pero Es que en verdad Todo esto Bueno a mi No me ha pasado esto Muchas veces Especialmente Pero si que me ha pasado Sabéis No es que me pase Muchas Pero si que ha pasado Sabéis Y joder No se Parece esto El evento de Halloween De hace dos años Ya Bueno Dos años Un año No se realmente Pero me entendéis No se Bueno Esto Pasa prácticamente Todos los días ¿No? Esto Es una cosa Normal Ya dentro De No es Es Vamos Ya lo digo Mira 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 En la basura En la basura Hostia Que mal Se viste Clip Por Dios Vamos a abrir este clip Y otro más ¿Vale? Que tengo que irme Chavales Porque acabo de venir Del instituto Y tengo que grabar Este vídeo rápido Hacer la miniatura Y ponerme a grabar Una cosa Muy muy importante Que vendrá Esta tarde No puedo decir más Si no Me meten Perfecto Oye Oye F por el chat Todo el mundo Para ver Toma Último Ahora sí que sí Buah Es que esto ha pasado Tantas veces Ya que Me entra hasta Coraje Y verlo Bro Ahora el último Tío Una cosa Lo ves Esto Lo ves Había dicho Lo ves Esto por ejemplo A mí nunca me había pasado Nunca me había pasado Sinceramente De hecho con esto Nos vamos a despedir El día de hoy Con un sonido Relajante Nos vemos En el próximo vídeo